La diabetes es una enfermedad que requiere de gran educación y formación para poder ser controlada. Y es ahí donde el papel de la enfermera es fundamental. Es un poco darle la voz a la diabetes, es decir, una de las cosas que siempre luchamos en el medio hospitalario es el trabajo en equipo, que desgraciadamente está un poco a veces desubicado. Entonces aquí lo que se pretende es que el paciente diga, porque es el que padece, el que tiene, el que vive todos los días con su diabetes las 24 horas. Educación diabetológica, formación para poder controlar esa enfermedad. Y quién mejor que las enfermeras, que las que están más cerca de los pacientes para poder trasladar esa información. Falta más educadoras en diabetes, esto no lo digo yo, lo viene reivindicando desde hace mucho tiempo la Sociedad Española de Diabetes, y es la persona que está más cerca del paciente. Diabetes Experience Day nació para dar voz a todos los afectados que padecen diabetes, quienes diariamente tienen que tomar entre 30 y 35 decisiones. El Diabetes Experience Day nace de la necesidad que yo veo en mi casa. Mi madre debutó hace 15 años con diabetes tipo 2, y me di cuenta de que con ese debut tenía que tomar muchas decisiones al día relacionadas con su enfermedad, y le faltaban elementos informativos, le faltaba saber cómo manejar un glucómetro, cómo contar carbohidratos, qué tipo de actividad física tenía que hacer. Darle voz a la diabetes, es decir, que a la diabetes le tenga el respeto y la importancia que realmente tiene. Un congreso que se ha celebrado este fin de semana en Castellón, que ha contado con la presencia de más de mil personas, entre ellos Daniel Alvero, conocido como un diabético en el Dakar, que recientemente ha participado en este rally, superando todos los obstáculos de estar 14 horas subido a una moto. El rally Dakar ha sido una gran experiencia, nunca ningún diabético se había propuesto un reto como este, el poder participar en el rally Dakar por su extrema dureza. Creo que hemos roto barreras, poder estar allí y demostrar que una persona con diabetes puede competir al máximo nivel, yo creo que es muy importante para nuestra diabetes. Todas las personas con diabetes tenemos que tomar de 35 a 40 decisiones, más que cualquier otra persona. Esto no implica que no podamos hacer todo aquello que nos propongamos, pero claro, siempre con más esfuerzo y dedicación que cualquier otra. En la actualidad, los profesionales de enfermería están llevando a cabo un programa de educación terapéutica para todos los pacientes. En la Comunidad Valenciana estamos desarrollando ahora mismo un programa de educación terapéutica en diabetes que ha nacido de los profesionales de enfermería y gracias a ellos vamos a tratar de poder diseminar la educación terapéutica en diabetes a través de unos niveles avanzados que serán desarrollados en las unidades de diabetes a nivel de hospital, consultas de pediatría, consultas de endocrinología de hospitalaria y tratar de llevar también la educación terapéutica a atención primaria. Y es que la diabetes es una enfermedad que afecta a muchas personas jóvenes y por ello congresos como este tienen la finalidad de seguir luchando por todos los afectados.